Hola amigos aquí Gabos02ST, hola a todos otro miembro del canal Gabos02ST, les hablaré el tema de New Super Mario Bros Wii, un juego en donde puedes jugar con 4 jugadores en la historia del juego, como jugar con Mario, Luigi, Toad Amarillo y Toad Azul, en el principio del juego empieza en donde celebra el cumpleaños de Peach, luego de celebrar los Koopalips empiezan a secuestrarla, y los hermanos Mario y los Toad tienen que ir a rescatarla. En cada mundo siempre aparece Koopalips en este juego, a cada uno de los Koopalips tienes que ir derrotando hasta derrotar a Volsers, para así completar el juego, luego de completar la historia del juego aparece mundo 9, y ese mundo tienes que tener todas las monedas de estrella de cada mundo del juego, para avanzar el nivel del mundo 9, si no las recoges no podrás avanzar el nivel del mundo 9. Bueno el juego salió el 11 de noviembre del 2009 para la Nintendo Wii, este juego jugué cuando tenía 10 años, yo tenía una Nintendo Wii y siempre con este juego me lo jugué bien, en este juego veo que la calidad del juego de New Super Mario Bros Wii está bueno, del New Super Mario Bros de la Nintendo DS es malo porque su calidad es baja y no se nota bien la cara de Mario, pero de todas formas está bueno el juego de todas formas, vamos a ver los poderes del New Super Mario Bros Wii. Los poderes del juego tienen un hongo volador para que puedas volar, con esto evitas no caerte al barranco y no pierdas el nivel, y el otro es una flor hielo que añadieron para poder congelar a los enemigos del juego, una vez congelados lo puedes alzar y botarlos a los secuaces de Volsers, y el último poder del juego es traje de pingüino, el traje también tiene bolas de hielo para congelar pero la diferencia es que puedes resbalar de pecho como los pingüinos para derrotar a los enemigos y destrozar bloques, estos son los tres nuevos poderes que añadieron a New Super Mario Bros Wii. Bueno eso es todo amigos y amigas, para el otro video hablaré de otro juego y espero que les haya gustado este tema del juego, no olviden suscribirse a mi canal porque eso me ayudaría mucho para el apoyo, nos vemos en otro video, chao a todos. Hasta la próxima amigos y amigas, chao a todos.